¿Aló? Buenos días, usted es el titular de la línea Sí, 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 soy yo mismo ¿Me puede decir su nombre, por favor? Gabriel Mire, señor Gabriel, le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho Perdón, señorita, pero es que exactamente, ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo de Moviselgo y estamos llamando Sí, sí, Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad Me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa? No, no tengo problema, señor ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado El interno mío es 1004 Ya, ¿y para qué departamento de Moviselgo trabaja usted? Telemarketing Activo Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Moviselgo? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria Pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Moviselgo Pero yo le puedo garantizar Cada vez que yo llamo a Moviselgo antes de poder comenzar cualquier trámite Estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone a escuchar musiquita Mientras piensa quien le chuta la pelota Y luego repetirle a la historia, al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos Al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de solicitudes ya atendidas Y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de que le estoy preguntando Así que si usted quiere hablar conmigo, pues tendrá que identificarse Le informo que mi número de empleada es el 3459-2B12 Un momentico mientras lo verifico, no se retire Marcela ¿Señor? Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa ¿Pero? ¿Hola? ¿Señor? Marcela, Marcela, un momento por favor, que toda la gente se encuentra aquí ocupada ¿Bueno? ¿Don Gabriel? ¿Don Gabriel? Aló, sí Marcela, gracias por la espera, nuestros sistemas están un poco lentos hoy ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón? Lo llamo de Moiselgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional En la que usted tiene derecho al uso de otra línea muy bajo costo ¿Usted estaría interesado, don Gabriel? A ver Marcela, gracias por llamar, le voy a comunicar con mi mujer Que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa Por favor, no se retire de la línea Ay, disculpe por la espera, ¿me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece el número privado 10-04 Gracias, ¿y con quién estoy hablando? Ay, con Marcela Marcela, ¿qué perdón? Marcela Restrepo Perdón, ¿y cuál es su identificación de trabajadora de Moiselgo? 35-59-12-12 Gracias por la información Marcela, ¿y en qué la puedo ayudar? Mire, la llamo de Moiselgo, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional En la que usted tiene derecho a otra línea, ¿estaría interesada? Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones Y dentro de algunos días nos contactamos con usted ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola Hola Hola